He ganado, boludo Yo estoy en mi promo recién, boludo ¿Cómo me voy a perder tan loco? Pasaron todos bajos Menos uno ¿Por qué se manda el bot Wastelay, boludo? Ese 4 está afuera, boludo Los terroristas ganaron ¿Dispararon para el orto? No matamos a ninguno Horribles ¿Echo? ¿Se quiquean los avos? ¿Se saca de acá? ¿Tiene ronda de pistola? Sí, al pedo Si la pierde ¿Qué es de acá? Dice el otro Si, si, también cumple Está en un 15, boludo Está en un 15, boludo Afuera no es adentro Van a pasar adentro Están acá todavía Están acá todavía No, mira, boludo Toma Están todos tanques ¿Qué tanque, boludo? ¿Qué tanque, boludo? ¿Qué tanque, boludo? El arma se cayó ya Se cayó Y eso está aquí ¿Nurma gomedop? ¡Nurma! Afa Afa Afa, afa, afa Es el pelo Afa, afa Es el pelo Afirmative Afirmative Clash bank Uno me bajó Un Al Kolub ¿Dónde plantaron? En B, boludo Ah, abajo, 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 Mariano Comelo, comelo, dale que son dos, boludo Está ahí, en el coso blanco Estoy listo, listo, andamos ya Boa, manito, boa Cuando quedan 10 segundos Arranca la musiquita, esa va como piña, boludo Ey, ¿y yo por qué no tengo esa música, boludo? Pues no la pusiste, pelotudo No, te trae de una forma el CDS Y yo toque restablecer y ahí me Me cambio toda la música El que pasa es puto Ah, listo, yo voy corriendo acá Dos por afuera Se tiró uno, rampa, se tiró uno en el hueco, en la tubería Me pasó, ¿no? Que hace, payaso No, no, este se regaló Bomba Dos chicos left Ah, mataron al de la scout Está abajo, entonces Si, boludo Si, boludo, encima está el C4 Acá ¿Dónde está el C4? C4 acá VIRGOS Lo mato Nooo Amigos, me tiré Quedé en coma Mirá Uuuu Me mato Lo tiene el C4 ahí Ah, está el botón ¿Dónde está? Ué, Mariano Mirá el mapa, papá No, el cosito rojo ese, porque está el C4 ahí Acá está el C4 Acá está papito Acá está, mirá Arriba mío está Abajo mío Ok Aire que no morí Vídeo Mira los niveles de los otros, son horribles Si, viste, y esos son niveles mas altos El tibet no tiene nada que ver, boludo Boludo No tiene nada que ver, boludo Lo que se mira se arranca, no es nivel, boludo ¿Qué está comiendo, papá? Parece que subió a por junto Bro, hubieras agarrado a mi que de tu ultima Son re malos No, dame acá, jaja, no hay, no hay, no hay Amigo, lo que juego no tiene name Dale, toco Tengo la carga No n blató Me rámpa, 230 Y abajo No, abajo, abajo ¿Sali por ahí? Auge Atrás, atrás, atrás No, 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 no ¡Qué boludo, Dios! ¡Mira al ventana! ¡Qué horrible que son, Papu! ¡Jajaja! Se debe sentir el más pijudo, no lo que no es El joven, entonces no va a pasar nadie Sí 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 Deja de pasar Subí la escalera caminando Listo, güey Listo, güey Report en Esperame Esperame Menos, 88 en 4 Duque 2 Bien ¿Sale otro? ¡Sale otro! ¡Buen trabajo, man! ¡Sale otro! ¡Sale otro! ¡Muy bien!